Caminando por las calles Del pueblecito natal Con su tipo espiritual Ella va cruciendo el canje Con la guata remangada Sonando sus chacletitas Los hombres le van detrás A la linda mulatica Los hombres le van detrás A la linda mulatica Caminando por las calles De su pueblito natal Con un plan espiritual Ella va regando flores Con la guata remangada Sonando sus chacletitas Los hombres le van detrás A la linda mulatica Los hombres le van detrás A la linda mulatica Camina caminadora Camina caminadora Por las calles de la ciudad Camina caminadora Camina caminadora Por las calles de la ciudad Por esas calles De su pueblo al andar A la linda con su estilo espiritual Camina caminadora Por las calles de la ciudad Ella va dejando un planta Ella va dejando un plantel Y los hombres no se pueden aguantar Camina caminadora Por las calles de la ciudad Con la melodía de tu cintura Mami, que tú me vas a matar Camina caminadora Por las calles de la ciudad Que en la esquina eres el tema De aquí hay mucha pena que contar Oye, que esa mulata está Como le da la gana Y tú sabes que es así Esta mañana Aguacito le dio un ataque Imagínate tú Tremenda curva Camina caminadora Caminadora Pero camina caminadora Camina caminadora Caminadora En la esquina eres el cuento Camina caminadora Caminadora Cuando en la esquina yo te veo cruzar Camina caminadora Caminadora Me voy detrás de aquí Como abeja al panar Camina caminadora Caminadora Dulce Como azúcar dulce Camina caminadora Caminadora Dibuja la rola Mira que tú la conoces muy bien Camina caminadora Camina caminadora Camina caminadora Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.